buenos días mis chicas como amanecieron el día de hoy hoy es martes no te cases embarques estamos aquí haciendo desayunito apenas mis chicas miren hice unos huevitos con unos huevitos con winnie's que le gustan a que salí y carla ya había preparado esto son como papitas con se me sé que es como sardina y haciendo dos tortitas de harina así es de que eso voy a desayunar con quetzalita miren quetzalita le gusta mucho el huevo con con winnie's verdad mi amor y se está tomando su pulguito vaya mi chiquita pero estamos verdad que nos acabamos de levantar mi chiquita estamos hay un blizzard afuera de nieve mis chicas y pues no no fueron a la escuela cerraron las escuelas cerraron las escuelas y pues yo creo que todo está cerrado porque hay una tormenta de nieve y está bien feo así es de que estamos en casita y todo el día vamos a estar aquí de huevoncillas pero mañana van a ir a la escuela ya se tomó el juguito y no se ha comido su comida mi chiquita ahí veo todo el huevito y miren esto es lo mío no se los enseñe mis chicas pero es de este fue del platillo de ayer que no les enseñé eso es chile colorado y me sobró poquito lo estoy comiendo porque se me antojó con el huevo así es de que provechito que haces mi amor mi amor está jugando está en su day off mi chiquita viendo tele coloreando y con todas sus cosas ay mi amor miren mis chicas ya han quitado la nieve muchas veces ha estado esta tormenta va a estar hasta mañana dos días nevando vean está nieve y nieve no sé si alcancen a ver la nieve por ahí está cayendo nieve miren acá acá no se ve el sprint tanto así es de que se imaginarán no tenemos salida de nada está el aire está nevando están cerradas las carreteras está helando están las temperaturas bien altas y miren allá no han quitado la nieve y está bien nevado así es de que hoy mañana estaremos en casa no sé si los niños van a ir mañana a la escuela pero hoy se cerró todo carreteras y todo no hay salida y este blizzard viene atravesando muchas partes chicas está el frío pero fuerte aquí donde estoy en la ventana ya tengo mucho frío ya se me enfriaron las manos hoy no vamos a hacer nada no más que lo que estemos aquí en la casa espero y no les salga aburrido mi blog donde comemos estamos en casa viendo películas estoy viendo un programa que se llama undercover bus y me bañé ya se me secó un poquito el pelo ando con mis pijamas y ahí sí vamos a estar aquí no vamos a salir no vamos a hacer nada estamos viendo ese programa Carla estamos haciendo un caldito de carne con papas yo ya le ayudé a hacer lo que me tocaba le piqué las papas le puse la carne a descongelar así es de que ella está haciendo otras cosas y miren cómo está el aire es que no se aprecia pero está el aire muy fuerte fuerte está el aire y el frío así es de que ahorita les grabo mis chicas ay disculpen esta luz tan amarilla pues sí mis chicas como les decía aquí estamos en casa y pues no hay nada más que hacer mis chicas lo que se pueda hacer lo que pueda tomar de video porque pues no tenemos nada que hacer estamos este ya está haciendo la comida Carla y ahorita que comamos les muestro el caldito de carne con papas que vamos a comer mañana voy a hacer caldo de pollo yo así es de que ahorita nos vemos mis chicas miren Carla está haciendo una salsita aquí en la air fryer oh de veras pues cuando la muela échale poquito de un botecito y está haciendo una sopita de de conchita así caldita y esto es para el caldito ¿hizo toda la carne? no todas no porque era muy sabrosa pues sí mis chicas pues de que ahorita a ver cómo sale todo voy a comer caldito mis chicas y sopita miren pura comedera buenos días mis chicas ¿cómo me hicieron nosotros aquí con el blizzet de nieve? este está horrible hoy cerraron también las escuelas Carla no trabajó cerraron los restaurantes cerraron todo desde ayer y ayer estuvimos todo el día aquí en la casa no hicimos casi nada mis chicas y pues hoy está igual está bien ahí griento y hay mucha mucha nieve entonces este los carros están bien llenos de de hielo entonces pues aquí vamos a estar en casa voy a hacer mi cafecito voy a hacer unas empanadas y vamos a hacer almuerzo para todos porque todos están aquí los niños y todos así es que eso va a ser nuestro videito de ahora y no hay nada más que hacer mis chicas nada más que lo mismo y lo mismo aquí en casa porque pues no hay nada que hacer no podemos salir no podemos hacer nada así es que ustedes como la están pasando ahorita en sus casas hoy es miércoles y si hoy es miércoles y seguimos igual mis chicas bien feo el tiempo esta ola de nieve que viene por todos lados y demasiado frío y pues que sale está dormida todavía Carla está bañándose creo yo me acabo de bañar y los niños están acostados así es que entonces ustedes me acompañan a hacer el practice ok estoy haciéndonos un choricito mis chicas y le voy a echar huevito Dios me olvidó sacar la hash brown del repi está bien congelada quiero hacer hash brown quiero que se dore bien el chorizo porque saben que bueno yo no voy a comer esto porque la última vez que comí chorizo como que me hizo daño duré como unos 4 días bien mala mis chicas no voy a comer Aquí tengo la cascua, no sé qué es, porque sea poquita para hacer un salón. No sé si ustedes chicas cuando cocinan, pero a mí me gusta ponerle un poquito de cloro. A los trastes que usamos con huevo, siempre le pongo así, porque siempre lo tenemos aquí abajo del zinc, porque los trastes con huevo, mis chicas, se apestan muy bien, porque así no se les quita ni con el jabón. Y es que este jabón es el que... y ahí lo dejo remojando. Así es de que vamos a seguir haciendo la papita. Y le voy a poner de este... Mi huevito ya casi va a estar. Esto ya lo voy a apagar, mis chicas. Y me voy a hacer un café descafeinado, mis chicas. Y de esta no tengo descafeinado como es normal y no me voy a hacer, voy a hacerme descafeinado. Ay no, tengo mucho miedo que me den los sofocos. Los sofocos. Me voy a hacer un café descafeinado. miren mis chicas cómo está bien bien aquí tuvimos que quitar la nieve para poder entrar aquí mis chicas me voy a tomar por fin mi cafecito yo creo que ya está hasta frío déjenlo pero no está bueno me voy a comer unos pedacitos de estos miren ahorita mis chicas voy a hacer si les dije que voy a hacer unas empanaditas nomás que no las ha hecho porque voy a darles desayuno a los niños pero fueron a los niños a junior y a jessy fueron a ayudarle a carla porque se quedó se quedó están como se dice está como está acá está acá no 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 como o sea se quedó entre la nieve para que me entiendan entre la nieve está estancada estancada no sé cómo se diga pero se quedó estancada en la nieve y la ayudaron pero manejó poquito más y se volvió a quedar es que el problema de aquí de este pueblo es que no quita la ciudad la nieve mis chicas después se hace mucha nieve en yuta todos los días andan limpiando los camiones anda gente paliando y aquí no incluso en estos apartamentos no quitan la nieve por ningún lado o sea carla esta mañana salió a quitarle la nieve a su carro no a su carro porque la el aire está limpiando el carro pero para salir y se cayó está súper resbaloso donde ya tiene capas de hielo donde no quitan el hielo entonces este por eso es el problema de que aquí afecta mucho las nevadas porque no limpia la ciudad no sé este pueblo no tiene muchos recursos no hay muchos trabajos este por eso no me gusta estar aquí es un pueblo como abandonado se me figura un pueblito abandonado porque hay muchos pueblos pero la ciudad los tiene activos en limpiar echar sal y aquí nada de nada entonces este mis chicas este así son las cosas este voy a tomarme mi cafecito mis chicas porque ahorita les voy a dar almuerzo cuando lleguen y luego me voy a poner a hacer unas empanaditas así es de que este ahorita nos vemos el desayuno niños enseñanles el gatito enseñanles el gatito enseñanle charlie charlie ya están aquellos enseñanles el gatito enseñanles el gatito mi amor quien te regaló ese gatito que llame no entonces se llama charlie charlie muy grande no me voy a dar ahora si te llame charlie y te tocó estar con nosotros y me está viendo tele y en copia miralo chau bien chau 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 We're gonna go